¡Wa! ¡Wala cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un vídeo así un poquito más especial que llevabais tiempo yéndonos, que es el tag en pareja, aunque no vamos a hacer tag en pareja en sí, vamos a hacer varias preguntas que nos habéis hecho, aunque son varias preguntas que nos habéis hecho a lo largo de que llevamos este año y medio en el canal, y ya era hora de contestaros y sacar vuestras dudas, y nada pues hemos elegido unas cuantas preguntas pues que se han repetido más o que nos parecían más interesantes, a contestarla en este vídeo y que los conozcáis un poquitito más, así que bueno, pues espero que os guste y vamos a comenzar el tag, así que... Te podría decir que es el tag en pareja, hecho por la cuchupletilla sin ser el tag en pareja, que habéis preguntado vosotras, sin ser un preguntas y respuestas. Sí, especial 15.000 suscriptores. Especial Rocío Vázquez pregunta, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos, Jonathan. Jonathan y yo hemos ido realmente toda la vida bueno, toda la vida juntos al colegio, luego en el instituto también nos conocimos, en el instituto debemos de confesar que no nos llevábamos demasiado bien, chocábamos mucho y eso y luego ya pues mi mejor amiga en ese momento estaba con uno de sus mejores amigos y me ibas a decir, es que tenía un estornudo y se me ha pasado y estaba ahí a ver a ver si... joder. Entonces, pues cuando salíamos con nuestros amigos coincidíamos y de llevarnos mal, pues era como un pique continuo así te quiero o te odio, ¿no? una cosa así. Sí. Y al final, pues de ese tipo duro me me enamoré. ¿De un tipo duro? Bueno, sí, eras un poco... Bueno, bueno, bueno. Y pues nada, un 7 de agosto empezamos a salir, bueno, a salir, a conocernos poquito a poco, la verdad es que fue algo no fue... oh, pero fue poco a poco La moraleja de nuestra relación es si no puedes con tu enemigo, únete a él o los que se pelean se desean La gran familia pregunta que cuántos años teníamos cuando nos conocimos y teníamos los dos 17 años María Caraballo Fernández nos pregunta cuántos años lleváis juntos Vamos, desde el 7 de agosto del 2010 Actualmente llevamos 5 años y estamos en agosto, septiembre, octubre y... ¿2 meses? ¿3? 5 años y 2, 3 meses Alba Crusellas Soriano Creo que lo pronunció bien Nos pregunta cuál de los dos es más celoso ¿Y por qué? ¿Más celosa es ella? Yo soy mucho más celosa Y no sé por qué pero... porque la verdad es que nunca me ha dado dos motivos Celosa es la enfermiza, pero con los años y con la madurez creo que es... Va pasando, sí Claro, casi, no tenemos celos uno en el otro También pregunta qué manía tiene uno que el otro no soporte No soporto que Tamara se arranque las uñas Y yo que sea tan desordenado El ruidito Que me fastidia porque yo soy muy maniática para limpieza Y Jonathan es como... ¿Qué más da? No pasa nada Si no quieres no lo hagas Carpe diem, carpe diem No me gusta que de mi desorden hagas un orden Me gusta que de mi orden tú lo desordenes todo No, dentro de mi desorden hay un orden Si tú lo ordenas, desordenas mi desorden Ya, pero la casa es de los dos, las habitaciones de los dos, los armarios son de los dos El cajón es mío Es que mi parte del armario esté súper colocado y el suyo todo lleno de trastos por ahí Pero yo encuentro las cosas así Yo le coloco sus camisetas por colores, en montañitas, todo súper bonito Y él no, él coge una de abajo y todas las de arriba por ahí desperdigadas No aguanto, no Bueno Estrella Núñez Núñez nos pregunta ¿Qué cambiarías el uno del otro? La envidia a tu Es que no quiero que el vídeo se haga muy largo, entiendo a tu mejor Yo cambiaría de Tamara La impaciencia Todo lo que quiero lo quiero ya y ahora y en el momento La impaciencia El carácter A veces también se lo cambiaría Yo de Jonathan cambiaría Que haga bromas, me haga bromas en momentos inoportunos A lo mejor estoy enfadada por algo Y me hace bromas que me sacan de quicio Cambiaría de Jonathan que cuando discutimos se ría Porque eso me saca más de quicio Y cambiaría de Jonathan que cuando discutimos Se callan, se queda como callado Y en plan paso de todo, me deja discutir a mi sola y se ríe Eso me saca de quicio, de verdad, no puedo con eso También Jonathan que sea tan desordenado y como antes Y que me cambie todas las cosas de sitio Y no cambiaría más cosas de sitio No, no, no Marina Gómez nos pregunta que cuando empezamos a vivir juntos Empezamos a vivir juntos en 2013 En mayo del 2013 En 25, ¿no? Que fue cuando fue el concierto de Merendi Alba Carmona pregunta Perdón Alba Carmona pregunta Alba Carmona pregunta ¿Cómo decidisteis ir a vivir juntos? ¿Y cómo fue la convivencia al principio? Pues nos decidimos ir a vivir juntos Porque nosotros teníamos en ese momento un dinerillo ahorrado Porque nos íbamos a ir a hacer un viaje a Nueva York Íbamos a estar allí en verano Una semana, cinco días Sí, en verano Y nos surgió que nos salió esta casa Y vimos que podíamos permitirnos seguirnos a vivir juntos Que podíamos mantenernos solos Y fue realmente eso Ese dinero en vez de dedicarlo a gastarnos en viaje Pues en amueblarlo Y en dar el alta a la luz, el gas y el agua y esas cosas El todo, en estar aquí dentro Y la convivencia al principio pues ¿Por qué? Uno entiende al otro, lo otro entiende al otro Lo que pasa es que luego ya Cuando ya llevas varios tiempos Ya no quiero ver este canal de televisión No quiero... Pero bueno, bien No, pero sí Fue bien porque nosotros antes de irnos a vivir juntos O sea, él venía mucho a casa de mis abuelos O nos íbamos de viaje Más o menos ya nos entendíamos como éramos el uno en el otro No fue de estar juntos O sea, empezar juntos y justo irnos a vivir Sabes que no fue todo de golpe Sino que fue un poco así progresivo Entonces ya más o menos Entendíamos cuáles eran las manías del otro Los gustos y todo este tipo de cosas Así que yo creo que siempre nos hemos entendido bastante bien Laura Blondi pregunta ¿Cómo surgió la decisión de Tera Martina y de qué manera? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos contado en varias ocasiones Si no, dejaré por las tarjetitas de aquí arriba el vídeo Pero surgió de que nosotros nos quedamos embarazados en octubre del 2013 Y tuvimos un aborto espontáneo cuando más o menos estaba de 12 semanas Bueno, entonces pues tuvimos ese aborto y por eso decidimos tener a Martina Aparte de que nosotros siempre habíamos querido ser padres jóvenes Siempre habíamos tenido... Vanessa Canales nos pregunta que si nos gustaría tener más hijos Yo digo, ahora mismo, no Y yo digo que a mí me gustaría cuando Martina fuese un poquito más mayor O sea, me gustaría estos años de vida disfrutarlos, dar de Martina Y cuando tuviese Martina, pues unos 3 o 4 años Pues buscar su hermanito Va a depender de muchos factores Va a depender de nuestra economía Y de las situaciones personales, obviamente No es lo mismo si tienes trabajo que si no lo tienes O si tienes una casa más grande que si no la tienes ¿Sabes? Si mañana, el día de mañana nos toca la lotería Pues a lo mejor tenemos un hijo dentro de un año Sí, claro Claro que depende de muchos factores Chao, chine, dito, yuyo ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué haces, hija? Tania Catalan García nos pregunta ¿Cuándo nos iremos a vivir a un piso más grande? Cuanto podamos O sea, no... Si por mí fuera y por Martina que la estáis oyendo Nos hubiéramos ido ya Es que por una parte me gusta mucho Sí, me gusta la casa Pero me quiero ir ya también Pero queremos que, pues eso Tener otra habitación más por lo menos O sea, que sea de 2 o 3 habitaciones Para que Martina pueda disponer de su habitación Cuando sea más grande Aunque ahora mismo, pues la verdad es que no la necesite Y estamos súper bien Bueno, intentaremos el año que viene Empezar a... A mirar A mirar nuestra propia casa Así que, bueno Pues ya lo viviréis con nosotros Nuestra búsqueda de casa Para el año que... Intentaremos para principios del año que viene Empezar a la búsqueda de casa Lo más raro que hemos hecho en pareja Es grabar nuestra vida en YouTube Y algo que nunca haríamos... Y algo que jamás haríamos en YouTube Sería... Yo por lo menos digo Ser actores porno O cosas así Algo que no salga de lo clásico Que nunca haríamos en YouTube, ¿me has dicho? Uy, yo no... No lo haríamos porque... Censurado Algo que jamás haríamos en pareja Sería ser actores porno directamente O cosas así fuera de pareja clásicas Para eso somos muy clásicos Y vivimos en una vida de pareja normal y corriente Vamos Sí Ya me entiendo Raquel Garrido López Ahí... Esa es una... Bien Raquel Garrido López nos pregunta Si nos enfadamos Enfagar como... No hablarnos y eso, pero... Ah, no, no, no ¿Nos enfadamos mucho? No Discutimos lo normal Lo normal, sí Yo qué sé Pues... Nuestras cuatro veces al día No, no las quita nadie No, pero bueno A veces por tonterías O... Siempre por tonterías Sí Pero no de... Tirarnos los trastos a la cabeza Ni mucho menos, ¿sabes? O sea... Lo normal Lo que cualquier pareja discute La verdad es que nos llevamos bastante bien Y nos solemos entender bastante bien Así que... También nos pregunta ¿Cuál es la parte del cuerpo Que más os gusta el uno del otro? No sé Tu carita A mí tu escuro Tu curita también me gusta Tu curita Es que es muy sexy Muy red... Red... Me gustan mucho tus labios Y eso A mí me gusta Tus pequitas Es que la cara... Es mi marido Pues yo le quiero Tus ojos Y también nos pregunta ¿Qué tal la vida romántica con la nena y el colecho? Obviamente cuando tienes una hija Tu vida sexual cambia algo, ¿sabes? No es lo mismo de antes Pregunta por vida romántica No es lo mismo que antes Antes a lo mejor nos íbamos a cenar cada fin de semana Eso es O íbamos al cine Ya no Y ahora mismo pues esas cosas pues no Pero sí que a lo mejor cuando se acuesta la nena Nos ponemos aquí una película juntos Nos abrazamos en el sofá Y comemos palomitas O a veces pues se duerme la niña Y nosotros pues nos pegamos un bañito O cosas así, ¿no? O sea Intentamos a la medida de lo posible No perder ese punto de romanticismo Ni... Nuestras relaciones Que creas que no Que es importante en una pareja Si se pierde eso pues Se desgasta un poco la... La... La pareja Entonces pues yo creo que en ese sentido Estamos contentos, ¿no? Cuchupletilla Siento muchísimo la despedida tan rara que he hecho hoy Realmente se nos agotó la batería Así que no podemos despedirnos Pero bueno Me despido ahora Muchísimas gracias por ver el vídeo Por estar otro día más ahí Espero que os haya gustado Y haber pues resuelto alguna duda de las que teníais Si os ha gustado darle a like Porque es la única forma que tenemos de saber si os ha gustado Si queréis algún vídeo en especial Me lo podéis dejar en los comentarios Si tenéis alguna otra pregunta también Para hacer otro vídeo de preguntas y respuestas Y nada Muchísimos besos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!